Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal, esta vez estamos en una nueva video de reacción, como dije creo que el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuando subí ese video, que creo que era la versión español de la fusión de Freezer y Cell, de Scarlet y Kissing Pain, y dije que bueno, este ya había publicado que iba a sacar una animación corta sobre, bueno, nosotros y el enemigo nuevo, que es un modo, que bueno, está actualmente en el manga, ¿no? Y bueno, ya sacó un video de un minuto, ¿no? Que bueno, acá dice Vegeta vs. modo Padoria, que bueno, ya tiene más de 100.000 visitas, ¿no? Y bueno, si no saben quién es el modo, bueno, es el modo, es el monstruo tipo cabra que aparece en Dragon Ball Super en el manga, no es el nuevo Viviano, que está ahora, que el diseño es medio parecido a Piccolo, y bueno, en la nueva transformación que tiene ahora, que salió ayer, ahí mostró la imagen, tienen parecido con Freezer o Hit, ¿no? Y ok, vamos a ver esta nueva animación y a ver que no hay para el futuro. Ale, vamos a ver. Ay, perdón. Está un poco al todo, sí. ¡Oh! ¡Metalea, eh! Ok, aquí está Goku. Así tiene el protagonismo de esta saga. ¿Quién es? Mi nombre es Modo y soy un ser mágico. ¿Qué? Me dirigo a resolver las energías de mis oponentes. No hay los androides. Y me deseo fe y la juventud eterna. Hijo de Macu. ¿Eh? Loco de Goku. Algo otra vez, vea. Soy un personaje completamente original. Sí, claro. ¿Para de usar las líneas de Samuel Jax? Tu padre es una copia del Dr. Maquijero y te pico lo de Macu. Me cogí a su madre. No, 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 no. Ok. Pero eso. Eso es algo. Profesor de Spadoff Team. Se la ha metido en la cárcel aquí. Suscribete a este canal. Estoy sufrido. Si quieres, ¿hay algo más? Ok, buen art digo buenísimo. A ver que puedo comentar acá. Por el fondo parece que está en la Micro 6, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que Goku y Vegeta se ve bien Moro ahí todavía no está rejuvenecido, no está viejo Los ojos, como animal y sin venir a una secuencia de imágenes Y la cara re lojada con un poco de los ojos chiquitos Bueno ahí no dice que Moro es un personaje completamente original Y me gustó la voz de Vegeta, aquí voy otra vez Al sonido de la voz, cabrón What? What? Ah, que buen agregado al sonido de las cabras Ok, aquí está Goku en forma demonial Se trata con los ojos como de Mumbulo ahí Ahí está Recipo para atacar Motherfucker Motherfucker Ok, está re caliente Pfff Como el video de nada gusto, ojo con los brazos re contra largo Que parece el video En la cara de... Que pasa acá Hay que estar de cada piña a modo Y bueno ahí se lo mata Ya cae el loco Y bueno, el defensor animal debe estar una vez Y se lo viola a Sabobot Lo vas a matar perro No sé si demonicé lo que dije Bueno, no importa Y... Ok, creo que... Estuvo bien Estuvo bien, me reí Y así son los videos de Kishin Pay Muy buena animación Nuevos colores también Y bueno Y... Eso es todo Espero que te haya entretenido esta reacción Si así puedes dar una me gusteada, compartirlo, suscribirte a este canal Para más reacciones como este Que el botón acá no está al adorno, ni el de like, ni suscribirte Así que... Es solo darle un clic nomás, ya está Y suscribirte y ayudas a que... Que el canal crezca aún más Y bueno... Ojalá que lleguemos a 3000 algún día Ya pasamos a 2300 Que bueno... Ya es... Para mí... Mucha gente Aunque ven pocos Ven pocos pero igual Yo hago lo que me gusta y ya está Y... Ok... Eso es todo Soy Yoseultime Y nos vemos la próxima Deja el video original abajo en la descripción Y bueno... Eso es todo Bye K 3 5 5 6 9 9 15 10 15 Gracias.